Es todo solo tiempo Claro que si, empiezo yo compañero Vine a rapear, vine a ponerle huevos No me digas nada de eso chiquito Te vieron fumando, me lo contó un pajarito Y no era uno azul, en realidad era uno verde Pa' hacerte sincero, oye Inverbe Porque no tienes competencia Y en redes sociales no causas nada de tendencia Oye idiota, yo vine con la gloria A buscar una cosa, a buscar la victoria Y te juro que no tienes escapatoria Aunque en Facebook me escondas todita tus historias Vine a demostrarte que lo mío es duro Yo vengo a rapear, vine para irme al futuro Porque tú no tienes actitud Y hoy día te vas, muy grave de salud Mira rata, mejor tú me callas Porque sabes que en estas cosas tú no eres nada Dices que eres popular Si yo en las calles cuando pregunto por Ross No sabía ni de a quién hablar Solamente eres un fantasma Eres igual que el ángel Cuando batalla ¿Qué te pasa? No entiendo qué le pasa a esta rata Si la rezo se le pongo Ross Y ni siquiera sale nada Es solamente este significante Este simplemente por su porte Ya se nota de lo under De que van a recordarte Si a finales ni siquiera aburres Tú eres importante Ya te lo he dicho de mil formas En Facebook, en Instagram Y hasta en TikTok Ni siquiera tienes nada Eres simplemente nada Eres tan solamente un poquito De lo que ellos ya trababan Tiempo 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 No saca nada No saca nada Ni siquiera es importante Tú de under solamente te colocas Pero en el celular no eres nadie No soy nadie Oye payaso Tú ni siquiera eres contrincante Yo agarro mi celular Y quiero buscar este pedazo de participante Pero te juro que a la hora de rapiar Tú ni siquiera eres un contrincante Yo agarro mi celular Y no tiene patrón Eres tan insignificante Oye pedazo de bobo Te juro que hoy día no es en vano Si quieres yo te agarro a golpe Y sangra toda mi mano Pero me da igual que en esta batalla Tú quieras decir todo eso Porque seré en vano Si cuando yo busco tu nombre Me sale el puto nombre de tu hermano ¿Y qué quieres que diga? Dime, dime qué quieres que diga Si tú hablaste de esas cosas Yo solamente te respondo enseguida Te respondo enseguida Porque en la batalla Solo me enteré de un kill Tú te vas como un celular Porque hoy día te vas Todito a ese ring Porque hace ring Porque hace ring Porque mi fondo siempre hace ring Yo te vine a mostrar una cosa hermano Que hoy día yo vengo a fluir Yo vine a rapear Vine a cristallar Solamente una cosa a causar Y es que saca tu celular Porque este rapero Una vez no más lo vas a captar Tiempo Bien, empiezo yo Y te juro que voy a ser muy tranquilo Está bien, vimos con el introvertido Y en la batalla En una fiesta Mi amigo Tú eres el introvertido Yo el extra divertido Vine a demostrarte que hoy te dejo partido Hoy día te aniquilo Y encima me voy tranquilo No olvides la primera palabra Oye amigo Pero bienvenido a esta fiesta Yo te despido A ver hermano Vamos a empezar muy bien Quiero ver tu cuaderno de escritas Donde te la sabes muy bien Quiero ver Las rimas que este huevón Te las acaba de haber dicho Quiero ver que en una fiesta Me lo digas con mis amigos Quiero ver esas preparadas Quiero ver si por lo menos Orquídea te da permiso Para tus preparadas O es que no te das cuenta O es que acaso eres el extrovertido Para sacar casi todas tus cuentas Cállate imbécil Me toca mi pedazo de Gil Ya te vas a ir callado Te juro te vas a arrepentir A tu fiesta claro que no voy Gil Porque entran 20 y 15 Se van con COVID Porque son unos tarados Y uno se cuida demasiado Vine a dejarte toditito callado Si en mi cuaderno había anotado Pero era tu nombre En la Death Note tarado A la Death Note Otra reparada Otra copiada De este rapero De su cuero de preparadas A ver dime cuántas más Vas a soltarme acá Pues que simplemente No sabes otra cosa que inventar Vaya que tarado es el Ross Que de una fiesta Este todavía de COVID Se contagió O yo te recuerdo eso bro Porque de cuántas veces Que tú dijiste que tenías COVID No organizó, no vino Me toca a mi Solamente es 8x8 Quédate tranquilo Porque te vas a ir mocho Te lo digo hermano Quédate tranquilo Yo soy calladito Pero cuando veo a alguien Me vuelvo extrovertido Y te lo cuento enseguida Así que mejor no la traigas Te lo aviso Las cosas son con calma Palma y palma Cuando veo una Se me sale el alma Oh vaya Se le sale el alma O es que por lo menos Se saca otra preparada Vaya Este rapero Que se trama Otro cuaderno Para esta maldita rata Cucaracha No sé qué te pasa De una fiesta Dice que este COVID Sabe que mañas Vamos a ver Qué le pasa Si de COVID Tú te salvas Por lo menos Saca una buena calca No me importa Haberme trabado Ven todavía Continúa hermano Qué te ha pasado ¿Por qué me estás saludando? Pues que se nota Que estés extrovertido Para estar ganando Si, soy recontra extrovertido En las movidas En las fiestas Me parecen Súper divertidas Pero no me digas Nada engreída Me pongo extrovertido Cuando veo a una chica atrevida Así son las cosas Que pasan al momento Termina él Lo termino Yo excremento Pedazo de lamento Mejor devuélveme El lugar payaso Ya vieron A este tarado No puede hacerlo bien Tuvo que dejar su trabajo Para venir acá Para estar con sus friends O es que acaso La mina No resultó demasiado buena Para este men Lo siento Por haberme salido De las palabras Es que estoy extrovertido Para matar a esta rata O vamos a ver Qué le pasa Voy a sacar Mi cuaderno Ross Fuera de la tabla Tiempo Uno Tiempo Vamos a ver hermano Qué le pasa A este país Nadie lo recuerda Porque ya no está en masa Vaya Ya se volvió Comunista Y ahora solamente Quiere gobernar A los demás países ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa compadre? Hoy día vine A llenarte de sangre Hoy día te juro Te vas parte por parte Y no eres mi compadre Tampoco eres mi parce Ya no me importa Ser tu parce No me importa Ser tu amigo En las batallas Para degollarte ¿Te crees violenta hermano? Solamente porque el patrón del mal Te estuvo gobernando El patrón del mal Ni siquiera Era de Colombia O si era A mí me importa mierda Porque el patrón A mí me importa mierda A los colombianos Los pongo contra las cuerdas Contra las cuerdas Claro Porque están todos muertos ¿Acaso no te das cuenta De tu movimiento? ¿O es que no te das cuenta De tus hermanos Que han muerto? Nosotros murimos dos Pero en tu país Murieron todos ellos Murieron todos ellos Me importa a mí Nada compañero Hoy día te agarro De carnada Te juro que en esta batalla Tú te orinas Porque a todos Nos importa una mierda Lo que opinas Lo que opinas Vaya ¿Qué pasa? Es que este rapero Ni siquiera trama nada Te crees muy bueno Por ser de ese país Nosotros tenemos Mejor cultura Que los de esquil de a ti Yo no soy de ese país Yo soy re contra peruano Soy un causa Re contra arrebatado Aunque me pongan De temática colombianos Rarame el falto Te va a cortar el cuello Tarado Vaya Ahora se cree peruano Vaya Ahora traicionas A otro país Que le han puesto Contrapuesto Este rapero Simplemente no tiene argumentos Eres simplemente bajo Rock No eres bueno en esto No es que me llegue A pinchar los contrapuestos Pero yo rapeo Y te digo Todo lo expuesto Es que tú solamente Eres patrón Y personajes contrapuestos Me manda el corazón Te manda el corazón Pues claro Te han mandado Solamente te han gobernado Y ya te acaban de haber auxiliado Ya en estas batallas Ni siquiera estás participando Eres como los colombianos Su peso está ganando Su peso está ganando Y esto es muy sencillo Hoy día te aniquilo Te meto el cuchillo No te entiendo nada Te juro chiquillo Eres más aburrido Que el argumento de Castillo El rato me hablaron de mina En mi país significa otra cosa Menina Porque después de todo Eres un idiota Me hablas de mina Te dejo la bota rota La boca rota La boca rota Me hablaste de mina Y justo me trajiste a otra Que sencillo Te mando a mi palacio Pa' que te des cuenta Que yo lo hago despacio El cerebro Te queda bien vacio Seguro la trajiste Como canje de gimnasio Porque no quería Pagar mensualidad Y de seguro Por eso está acá Me dijeron Que sangre había que soltar Me dijiste Suelta Laura Te tienes que aguantar Porque yo vine a matar Porque vine a rapear Y de tu hermano La verdad No quisiera hablar De verdad No quisiera hablar Porque si no de ti Nadie se va a acordar Otra vez Las cosas Que son muy siempre Muy ciertas Oye mente Te juro que yo Te quiebro la mente Y después de esto Te vas todo demente Suelto el freestyle Suelto el rapeo Te juro que no quiero Pero enseguida no quiero No te pares al ladito Desaco el boxeo Porque yo me equivoco Porque te juro no veo Tiempo Oh vaya Piensa que yo estoy enojado No hermano No malinterpretes Lo que te estoy lanzando Es que vaya Ya ha pasado El roso Soltando preparadas ¿Qué le ha pasado? Vaya Ya está muy oxidado el niño O es que se nota Que no puede aquí conmigo ¿Qué te ha pasado chico? Tienes envidia De que yo tenga a una Y tú tengas a una contigo Todavía castigado en el nicho ¿Eso te ha pasado niño? ¿Qué has dicho? Es que has terminado Castigado por eso Ya la cagaste una vez Ahora hazlo en el proceso Ya lo hiciste Y ahora te fuiste a la mina A trabajar trayendo plata Pero no para la orquídea Solamente para traérsela a esa chica Solamente por esclavo de la mina Esta vez yo te lo digo a ti Este huevón va a poder contra mí ¿Quién te recuerda a ti? Una persona El asqueroso de aquí El único que por lo menos Demuestra respeto Porque los demás No respetan a este huevón Solamente lo tratan como un fantasma Porque simplemente saben Que es esclavo De los demás Vamos a ver a este chibolo Vamos a ver que suelta bien Vamos a ver si por lo menos Suelta un poco de flow Para hacerlo perfecto Yo no lo creo No lo siento Ni siquiera Por lo menos yo si lo veo Solamente muy bueno Porque suelta rimas preparadas De lo que tiene en exceso Yo si lo veo Lo noto Y solamente me está causando lástima acá Porque no tiene nada bueno Que hacer con su acá Solamente lo nota así Vamos a ver que hace este hit Vamos a ver si es tan bueno Como lo catalogan O solamente un esclavo de aquí Muerto de hambre Que no suelta nada Raperito ni siquiera tiene nada Ah Es esclavo de sus rimas Oh Esclavo de la placa Que le pasa Esclavo de la placa Que solamente le trae plata Porque si tu trabajaras Por lo menos hambre Tu tendrías Madafaka No Yo no lo veo No creo No puedo pensar En estos momentos Porque lo veo Y pienso que solamente Es un esclavo Tal vez del momento Diciendo todo esto Yo no lo creo Yo no lo siento Vamos a ver Rosito Porque no siquiera Por lo menos Alcázar la cima Amiguito No llegando a nada Que le pasa Que me trama Que me dice ahorita El pana Nada de eso Porque flow Solamente no trajiste En exceso Llegando a eso Solamente puedo notar Que es esclavo Tal vez del momento Porque solamente Puede traer pan Pero pa' su hija Que no siquiera Lo amo Ni siquiera Lo quiso No fue nada Contigo Ni siquiera Fue tuyo Vaya falso Amorío Yo lo noto Aquí mismo Claro Yo te lo digo Falso Amorío Porque sabes Que Orquídea Estuvo conmigo La primera se baila La primera se baila Dice mi pana Te juro que si me pongo A saltarte Vas a asustar de la rana Mira la liana Que está colgando Entonces Agárrate de la rama Yo mantengo A mi hija A Orquídea Y también a Fabiana Anda Entiéndelo Pana Pana Te juro que esta Rana Rana Yo vine a demostrarte Una cosa hermano Tú me eres Pana Pana Es verdad mi hermano Yo ya no trabajo No trajo más dinero Pero igual me quieren En mi casa Eso es amor verdadero No es falso Amorío No es falso Amorío Por favor Eres pedazo de tío De ti me río De ti me río Te veo rapear Nunca haces calofrío Pedazo de crío Pedazo de crío Te juro que te voy a matar Ya no traigo mucho dinero Pero por eso es que Ella ya no paga La mensualidad Del gimnasio Voy despacio Me te juro Me voy para el espacio Te juro que estoy rapeando Tranquilo Y de ti ya me canso Es que la verdad hermano Este te dispara Dices que estuviste con Orquídea Y se lo dices En su cara Está ella acá Pa' eso la trajita Y pa' hablar de otra mujer Si quieres hablar de una Entonces habla de ella Men Te está mirando Te está grabando Te va a invitar a comer Por lo menos Muéstrale cariño Idiota Trátala bien Para que veas Que la mujer te quiere Que es de verdad Habla de ella Muéstrale cariño Dale sinceridad Porque te juro Que si no lo haces Ella te va a dejar Lo más importante Es la sinceridad Y poderse comunicar Tiempo Quisiera saber Que es ella para ti Bueno Alguien querida Para mi Alguien que yo si respeto No como tú Que todavía la cagaste Y ya tienes un menor En serio ¿Y por qué no hablas Entonces de ella? Porque hacerlo No es necesario Es solamente Me está viendo Me está apoyando Y la tuya No la veo Vamos ¿Qué ha pasado? ¿O sea Crees que te quiere Porque le das de comer? No le doy de comer Yo le doy amor muy bien Yo le doy todo lo que cualquiera Pueda hacer Cosa que tú no haces Porque ella no te viene a ver Tiempo ¿Qué es envidia De mi hermano? ¿Envidia de tu hermano? Te juro que es en vano ¿Por qué tendría hermano De envidia de tu hermano? Me lo paso por el nabo Entonces ¿Por qué lo mencionaste? Lo menciono Porque para ti Él es importante Como lo dijo José Hace un instante Si no sé nada de tu vida Tengo que buscar Por donde atacarte ¿Por qué tuviste Que preguntarle a él? No le pregunté Él se me acercó Me Y me dijo Se llama Fabián Es mayor que él Y esas cosas Yo no te las dije aquí Oye men Bueno Ross Empiezo yo muy bien Vamos a ver Si este rapero Trae algo bueno O trae algo malo No lo sé Si dice que va a ganar Espero que lo haga bien Y que no esté preguntando Preparadas Para no acabar Como este men Mira Discúlpame patrón Si te duele las rimas Y si te atropella Esta es una batalla de free Si me lanzas botellas Te lanzo botellas Es sencillo Y la rima te atropella Está bien No voy a hablar más de eso No por respeto a ti Sino por respeto a ella A ver Atropella Botella Dos rimas Que escuché mucho Vaya caburrimiento De la perra En serio No puedo creer Que tú digas eso A cada rato Yo te muestro respeto Pero si respeto Ni siquiera me has soltado No tengo por qué Soltarte respeto Camarada Si sabemos que Eres como una arepa O como una empanada Vacía por dentro Pedazo de ensalada Me habla de botellas Con atropella Es el que usó Dos temáticas Para decirme que soy nada Bueno Claro Soy como una arepa O una empanada Pero se nota Que este chef No sabe nada ¿Acaso no sabes tú De eso? Ambas están rellenas Y ambas tienen sabor Para cualquier movimiento En realidad No sé nada de eso Camarada En realidad No sé de arepas Sé bastante de empanadas Porque mi suegra Hace muchas Y cien por cien Recomendadas No es mi culpa Que le pares comprando A la venezolana ¿Cuántas veces le ha dicho A este huevón Que yo estoy haciendo Mi vida propia? Se nota que este maricón Ni siquiera Tiene su vida propia Ahora tú ¿Por qué le haces caso A él para decirme eso? ¿Es que te da envidia Que no puedas Ni siquiera decirme Nada en el momento? No hermano Yo no tengo envidia Ni siquiera Yo soy rencoroso Es que te muestro hermano Que a la hora de rapearnos Sin nada envidioso Yo soy gozoso Mira como hermano Así es que lo gozo Yo no quería ser como Este asqueroso Pero es que es un círculo Muy vicioso Ya es un círculo Vicioso al cual Tú estás descendido Llegando tal vez Ni siquiera Un momento bien serio amigo Vaya Este solamente vino En una batalla Y ya se quejó Se quejó De que este gordito Ya le dijo Que no podía llegar Más allá que Ross Más allá que Ross Es que existe un birros O sea que Si no puedo yo Allá existen dos Lo entendiste hermano Porque te lo digo En el patrón En el patrón Porque no eres un patrón Ah Yo soy un patrón Yo vengo a mandarte A mostrarte Que no puedes Ni siquiera Medrentarme Porque tal vez No tienes nada Bueno para medrentarme Pa matarme Y a llegarme Solamente Vengo a asustarte Pues que se nota Que mi altura Para tu pequeñez De tu nivel No puede ni siquiera Ser under ¿En serio Solamente eres cobarde? ¿En serio Quieres hablar de esas fotos? ¿De eso quieres hacer tu alarde? ¿Solamente Eres un cobarde? ¿Ni siquiera Eres responsable? Llegas a las seis Cuando es a las cuatro y media Que el mollete quedó muy grande No, el mollete no me quedó